Nacional Seguros lanza la primera oficina virtual del rubro en el país. Ahora los clientes de la compañía y público en general podrán agendar una cita por internet para realizar sus trámites y barra o consultas de manera virtual sin tener que salir de casa. Buscando precautelar la vida y salud de sus clientes, Nacional Seguros se convierte en la primera compañía aseguradora del país en inaugurar una oficina virtual, donde ahora los clientes y público en general podrán concertar una cita en la que serán atendidos en línea para que puedan realizar los trámites y barra o consultas que necesiten sin tener que salir de casa o desde el lugar donde se encuentren. De esta manera, la compañía se consolida como la más innovadora y tecnológica del mercado. Todos los clientes de Nacional Seguros podrán elegir el trámite, la sucursal, día, y hora que desean ser atendidos por un funcionario de la empresa mediante Microsoft Teams. Para ello, bastará con que ingresen a la página institucional de la empresa www.nacionalseguros.com.bo, desde una computadora o dispositivo móvil, eligiendo la opción oficina virtual. o si prefieren agendar su cita a través del portal www.facebook.com weblink y hacer clic en mensaje para comunicarse con Achito, nuestro asesor virtual, quien los guiará de inmediato. En Nacional Seguros estamos conscientes de que las necesidades de los consumidores han cambiado debido a la pandemia de COVID-19 y todas sus consecuencias. ahora se requiere de procesos digitales mucho más eficaces y rápidos. el objetivo de crear esta oficina virtual es facilitar la vida a nuestros clientes, precautelar su salud y optimizar su tiempo, haciendo innecesario que se dirijan personalmente a una sucursal para realizar sus trámites. obteniendo su cita virtual, podrán ser atendidos en tiempo real, rápida y cómodamente desde el lugar donde se encuentren. somos la primera aseguradora del país en ofrecer al público en general este nuevo servicio que sin duda será de gran beneficio, expresó Cecilia Justiniano Aguilera, gerente nacional de experiencia al cliente. pasos para acceder a la plataforma. los clientes y público en general podrán acceder a la oficina virtual siguiendo los siguientes pasos. 1. selección del trámite barra producto que desea realizar barra consultar. 2. selección de la sucursal, si aplica. 3. selección del día y horario que desea agendar su cita, con 24 hrs de anticipación. 4. ingreso de datos personales. inmediatamente recibirá un correo electrónico y mensaje de whatsapp con la confirmación, enlace para conectarse vía Microsoft Teams el día de la cita y otra información adicional. se le enviará un recordatorio de la cita dos horas antes del turno vía mensaje de whatsapp. el cliente tendrá opción de cancelar y reprogramar la cita en cualquier momento.